La mayoría de la gente considera que el Mediterráneo es un lugar ideal para ir de vacaciones, pero para otros es el escenario de los recuerdos más trágicos de su vida. Las guerras y la inestabilidad política obligan a muchas personas a abandonar su patria para buscar una vida mejor. El Vaticano y otras instituciones como la Comunidad de San Egidio han organizado un encuentro para dar a conocer estos dramas. Viajé a pie de Afganistán a Irán. Caminé día y noche y muchas veces iba escondido dentro de un camión, sin comida ni agua durante horas. Después llegué a Turquía y realicé todo el trayecto hasta Estambul. Allí busqué un modo de llegar a Grecia. Utilicé una balsa inflable para llegar desde Izmir a Atenas. Quería llegar hasta el puerto de Patras, así que me escondí en un camión, debajo del remolque, muy cerca de las ruedas, y finalmente llegué al sur de Italia. Pero no todo el mundo llega a su destino. Desde 1988, más de 19.000 mujeres y niños han muerto al intentar cruzar el mar desde África hacia Italia. Solo en 2013, más de 13.000 inmigrantes llegaron a las costas italianas. Los que han cruzado el Mediterráneo aseguran que es una experiencia traumática e inolvidable. Cuando estábamos abordando la balsa, de repente la policía nos detuvo. Nos golpearon a mí y a mis amigos. No sé cómo me las arreglé para levantarme. No sé por qué lo hice. La policía creyó que les estaba desafiando, así que me golpearon en la espalda con un Karashnikov y perdí el conocimiento. No recuerdo nada más. Cuando me desperté estaba en un garaje. Me alojé allí durante una semana sin comida. Para recordar a aquellos que han muerto víctimas de los denominados Viajes de la Esperanza, se organizó en Roma una vigilia de oración en la iglesia de Santa María en Trastevere. La ceremonia estuvo presidida por el cardenal Antonio María Veglio, presidente del Pontificio Consejo para los Inmigrantes. Asistieron también representantes de diferentes confesiones cristianas.